que bueno que se queda con nosotros en esta transmisión especial gracias por estar en al día en este reporte especial estamos acudiendo al homenaje que se le rinde a las maestras y maestros de chiapas por 30 40 50 años de servicio educativo acude por supuesto entregando de propia mano en cada presea cada maestro y maestra el secretario de educación el ingeniero roberto domínguez castellanos acompañado también del subsecretario de educación estatal y el subsecretario federal así como otras personalidades la diputada judith torres vera por supuesto también quien preside la comisión de educación el congreso del estado vamos a ser parte y testigos de este homenaje muy merecido a las maestras y maestros de chiapas la labor del docente en cada época tiene sus propios reglas y perspectivas vivir la docencia es entregarse en plenitud el bien de la niñez para una sociedad más justa simón bolívar expresó cada vez el objeto más pobre que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes ustedes estallables maestros han tenido la lucha de promover el germen del saber y el honor de pensar y hacer pensar y sentir la vida de las niñas y de los niños en pro de la construcción de los sentidos y proyectos de vida es el amor reciente que absorbe el tiempo de familia de casa para educar hijos de otros ustedes han invertido y invierten para seguir educando a los hijos de otros aunque sean ausentes a veces en casa eso se agradece y eso no hay como pagar ese es simplemente un pequeño reconocimiento de la obra señor no siga bendiciendo mucha felicidad ahora estamos apreciando la entrega de la medalla por 50 años profesor edgar roblero santiago con todo el júbilo y la alegría por supuesto y la sonrisa que trae un reconocimiento de esta envergadura también recibieron premios los maestros con más de 40 años de trayectoria con la medalla maestro ignacio manuel altamirano y el desfile continuó esta mañana donde también maestros y maestras por más de 30 años de servicio recibieron la medalla profesor rafael ramírez el abrazo la salutación por supuesto con el subsecretario los subsecretarios de educación estatal y federal el secretario de educación y la diputada judíctor resvera ustedes son un ejemplo así que representan el esfuerzo de educación en favor de una sociedad que explica lo que por derecho les pertenece nuestro respeto, admiración y cariño y por el valor que tiene el trabajo académico y humano de cada uno de ustedes y el esfuerzo y el esfuerzo de un reconocimiento porque transforman el presente y hace posible un mejor poder ir para nuestra sociedad con la musicidad y emoción uno y dos sentimientos de todos para decirnos las felicidades, respetadas y respetados maestros siempre el maestro manifestaré el interés del licenciado Manuel Velasco fue el gobernador constitucional del estado de Chiapas y del gobierno federal por acrecentar una de las mayores ingresas de nuestra sociedad, sus maestras y sus maestras con el compromiso de continuar con el gobierno con la paz legislativa de Ecuador de Chiapas y de Mucha Planeja reciban pues una felicidad con cariño de su gobernador Manuel Velasco fue el gobernador muchas gracias muy bien gracias a usted por habernos acompañado en esa transmisión especial hemos dado cuenta también de las reacciones y todo lo que ha acontecido al interior de este recinto el secretario de educación insistimos de propia mano entregando uno por uno los reconocimientos a los maestros y maestras homenajeados el día de hoy en una fecha 15 de mayo que se instituye desde 1917 pero la primera ocasión que se celebra de forma tal a los maestros y maestras es en 1918 y hoy por supuesto no puede ser la excepción un abrazo y una felicitación enorme a las maestras y maestros a todos los docentes, a aquellos que se ponen la camiseta por supuesto y que gracias a ellos hoy tenemos una formación profesional a todos ellos nuestro mayor reconocimiento gracias por seguirnos